La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron las recientes detenciones en contra de 13 líderes campesinos y 12 estudiantiles en Nicaragua y urgen al Estado poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis. Explican que de acuerdo con la información recibida, el pasado 5 de julio fueron detenidos por la policía los señores Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas, Lester Alemán y Max Jerez, los primeros tres del movimiento campesino y los dos últimos de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Destacan que Lester Alemán y Freddy Navas son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Indican que resulta muy preocupante que el gobierno de Nicaragua parezca centrarse en los sectores campesino y estudiantil, los cuales tuvieron una participación protagónica en las protestas iniciadas el 18 de abril del 2018 y en el diálogo nacional del mismo año. Resaltan que actualmente uno de los detenidos, Medardo Mairena, había expresado públicamente su deseo de concurrir a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de noviembre. Expone que estas cinco detenciones se suman a las 21 detenciones reportadas en las últimas semanas por la CIDH y la UACNUD, entre ellas la detención de cinco personas precandidatas a la presidencia, líderes y lideresas de la oposición, reconocidas defensoras de derechos humanos, empresarios y periodistas independientes, así como a las más de 130 personas que continúan detenidas por las protestas de abril de 2018, según los informes de la sociedad civil. Denuncian que ninguna de las personas detenidas ha podido hasta el momento ponerse en contacto con su familia ni con la representación legal de su elección. La CIDH y la UACNUD recibieron información en la que se indica también que el pasado 6 de julio se impidió el acceso y fue expulsado un equipo jurídico de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, cuando concurrían a obtener información sobre el eventual lugar de detención de los líderes campesinos a los que representan. Lo mismo ocurrió con familiares de líderes estudiantiles y con periodistas independientes que pretendían cubrir los hechos. La comisión y la continúan coordinados y colaborando desde sus mandatos de protección, promoción y defensa de los derechos humanos, con el fin de contribuir a que las autoridades estatales nicaragüenses cesen las acciones represivas y tomen medidas para el restablecimiento de garantías democráticas en el país. Finalmente, ambos organismos hacen un llamado urgente a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para promover el término de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.